El siguiente programa es familiar. No contiene escenas de sexo ni violencia. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Hola amigos y amigas, bienvenidos al programa Imagine y Crea, el programa de sus manualidades cada ocho días aquí por su canal comunitario de Paso Televisión. Hoy les traje un proyecto bonito, fácil, como a ustedes les gusta. Bienvenidos. Amigos y amigas, hoy les voy a enseñar a hacer una cortina, cómo se sacan las medidas, el paso a paso del corte, costura y pegado de los accesorios que tiene esta cortina. Es una cortina sencilla que a veces yo lo veo en los almacenes comprando telas, pero solo se saben las medidas de la ventana, pero no se saben cuánta tela comprar. Hoy van a quitarse ustedes esa curiosidad para que puedan comprar y realizar. Nos vamos con materiales y herramientas. Los materiales y herramientas que vamos a utilizar son los siguientes. Obviamente vamos a necesitar el metro, un lapicero, un palo pincho, unas tijeras para cortar tela, hilos y agujas con los colores de las telas que vayamos a trabajar. Utilizaremos esta tela, es una tela yacal, es especial para hacer cortinas y botones. Por supuesto vamos a necesitar lo que es la máquina de coser, la plancha, una mesa de plancha y voy a entregarles un bosquejo para sacar las medidas. Y aquí tengo una ventana pintadita para poderle enseñar el proceso de compra de cortina o las medidas del largo y del ancho. Hoy vamos a realizar una cortina sencilla para una ventana que mide de ancho 1.50 y de largo de la ventana de 1 metro o 1.20 que a veces uno ahí donde uno duda. Entonces tengo un bosquejo para que ustedes aprendan a sacar la cantidad de tela. Aquí tengo una ventana pintada para enseñarles a ustedes. Este es el ancho de la ventana. El ancho de la ventana hasta donde termina el marco de la ventana. ¿Cuánto medirá esto? Pues obviamente voy a hacer de 1.50. La cortina debe medir 1.50. Hay ventanas que miden 2 metros, 3 metros, pero esta es una base para que ustedes puedan sacar la cantidad de tela. Entonces tomamos medida del marco inicio hasta donde termina el marco de la ventana sin tomarle ningunas medidas antes ni después. Entonces 1.50. Y de largo hacemos lo mismo. O sea, de largo tomamos la medida. Aquí dijimos que tenía, o sea, de alto o largo, 1 metro. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí con estas medidas? Ya tenemos la medida de la ventana, tanto el ancho como el largo. Ahora ustedes tienen que mirar qué altura quieren ustedes la cortina. Si ustedes la quieren hasta aquí, más cortica o más larga, hasta casi el borde del piso, ahí va jugando. Normalmente estas telas yacal, el ancho de esta tela es de 2.80. Podemos también encontrar de 2.40. Entonces, cuando vamos a tomar el ancho de la tela, miramos el ancho de la ventana. El ancho de la tela viene 2.80 y nuestra ventana tiene 1.50. Debemos duplicar la medida para que nos quede recogida la cortina y no nos quede lisa. Son las cortinas que uno vea que vienen con onditas y obviamente como esta cortina, la que vamos a realizar son con botones o solapas para colocar el tubo, necesariamente debe quedar recogida. Entonces, la tela viene de 2.80, la ventana de 1.50. Podemos sacar de 3 metros cortando la tela a lo ancho de 1.40 por 1.40 que mide esta, nos quedarían de 2.80 a lo ancho. Y aquí, el largo que ustedes quieran es el largo que ustedes van a comprar. Por ejemplo, si ustedes toman la medida, ya sabemos que tiene un metro, tomamos el alto del tubo donde ustedes colocan o del palo donde va colgando la cortina y medimos cuánto tiene ahí y el diámetro que viene del palo de la cortina. El diámetro aproximadamente, a veces miramos que hay diámetros de 2 pulgadas o de 1 pulgada, que esto en centímetros serían 5 centímetros de diámetro o 2 centímetros y medio de diámetro del palo o el tubo que se va a colgar la cortina. De ahí hasta donde ustedes quieran el largo. Entonces, van a tomar del tubo el largo que ustedes desean. Normalmente, siempre estas telas le ponen de 2 metros o de 1.80. No necesariamente hay que comprarlo, lo que mide, porque tenemos que tener en cuenta los 10 o 12 centímetros que abraza el tubo para el soporte de la cortina y la parte de abajo, que a veces no se tiene en cuenta que es muy importante cuando se trabaja con las telas de yacal, porque ellas son pesaditas. Debemos nosotros colocar, entonces, los 2 metros más 20 centímetros, que es la parte de abajo que se va a colocar guardadita para el peso, el soporte, y los 12 o 15 centímetros o 10 centímetros, depende del ancho o el diámetro del tubo, donde va a recoger el tubo. Pero en este caso, nosotros tenemos que mirar es la solapa. Entonces, para esta ventana, de 1.50 por 1 metro de alto, vamos a sacar las medidas entonces en limpio para nosotros poder trabajar bien, confiadas. El ancho es de 1.50, vamos a trabajar el ancho de la tela, el ancho de la ventana es de 1.50 y vamos a trabajar el ancho de la tela que es de 2.80. Vamos a partirla en la mitad para que nos quede dos pedazos de 1.40. Entonces, aquí tenemos 2.80 y de largo vamos a trabajar 2 metros de tela y le incluimos 20 centímetros para la parte de abajo y 10 centímetros para la parte de arriba. O sea, 10 más serían 2 metros con 30. Entonces, alto o largo utilizaremos 2 metros con 30. Y vamos a realizar las solapas que son este estilo. Estas solapas donde se le coloca. Vamos a utilizar 18 solapas. Utilizaremos 8 para cada parte de la cortina y 2 para lo que se va a recoger de la cortina. Las medidas de estas solapas van de 30 centímetros de largo por 15 centímetros de ancho. Igual, esta va la misma, es la misma, es la misma medida. Y vamos a utilizar 18 botones. Esto es lo que vamos a necesitar. Si ustedes tienen una ventana de 2 metros de ancho, de 3 metros, de 2 metros, lo que ustedes tengan en su ventana, y de 90 hacen el mismo proceso. Entonces, de ancho necesitarían 4 metros de ancho, lo cual, la cortina viene de 2.40, también pueden colocarla 2 paneles de 2.40 por 2.40 para que le quede recogida. Si quieren colocarle botones, pues es interesante. Y si no, también la pueden hacer así, hacerle otra figura. Y el largo sí, lo que ustedes quieran. En este caso, si ustedes desean realizar una más cortica que no llegue hasta el piso, les recomiendo que trabajen siempre la medida para el alto o el largo de la cortina desde el tubo, midiendo el tubo, el diámetro también porque va incluido y el largo que ustedes quieran. Si ustedes quieren unos 15 centímetros o 20 centímetros para que no llegue tan abajo, deben que incluirle los 15 centímetros y incluirles otros 10 centímetros para hacerle el dobladillo a la cortina, que no quede tan a ras y que no quede con un dobladillo muy corto por el motivo D. La tela de la cortina es una tela pesadita, gruesa y si ustedes no le ponen el dobladillo necesario, ella se va a subir, no se va a ver bonito el terminado de la cortina, igual como estamos haciendo acá. De dobladillo dejaremos la de 1.50 de ancho por un metro, que tomamos 2, entonces dejamos 20 centímetros de dobladillo. Y nos vamos ya a las telas y a cortar y a diseñar nuestra cortina. Tomamos la tela yacal, en este caso este es el color que yo escogí a mi gusto, hay de varios colores. Esta tela yacal viene de 2.80, aquí la tengo doblada a la mitad y nos queda siempre obviamente a la mitad de 1.40. Entonces aquí medimos y mide 1.40, ahí está 1.40, o sea, la mitad que es la que vamos a trabajar. Los dos paneles con 1.40, porque nuestra ventana es de 1.50. Ahora vamos a tomar la medida que tenemos, que es de 2 metros, incluimos 20 centímetros para lo que es el dobladillo y 10 centímetros para colocar la parte de las solapas o los amarres de la cortina que viene con botones. Interesante este paso que les voy a enseñar porque a veces uno cree que pasar la tijera por donde quiera uno pasarla, sin tener en cuenta el lineamiento correcto de la tela, a veces nos queda deforme en nuestras cortinas. También tenemos que tener en cuenta que la tela de la cortina cuando no la vendan esté sin pierna y que también esté de buenos cortes en los laterales para poder hacer o si no nos toca ponernos arreglarlas para que queden iguales. Utilizaremos los alfileres, en este caso voy a utilizarlos para que ustedes puedan observar tela doble, estoy trabajando por la parte del revés de la tela, este es el derecho. Coloco alfiler para soportar las telas y voy a medir. Recuerden que es el largo que uno quiera, en este caso voy a utilizar el largo de 2 metros, le incluyo 10 centímetros y 20 centímetros de la parte del dobladillo. Total tendré que cortar 2 metros de tela con 30 centímetros. Entonces aquí voy a medir con el metro, el metro viene pues de unos 50 centímetros, tenemos unos 50 y continuamos con los 2 metros, colocamos desde inicio y los 2 metros nos viene quedando en esta parte. Yo ya le había colocado una señal, 2 metros, aquí tenemos los 2 metros y ahora vamos a medir los 10 centímetros y los 20 centímetros de más, 10 centímetros para la parte de arriba donde van a colocar las solapas de los colgantes de la cortina y 20 centímetros de más, que nos quedarían 2 metros con 30 y los 20 recuerden que son para el dobladillo. Entonces aquí ya marcamos y ahí es donde vamos a cortar. Estas telas son bastante pesaditas, entonces tenemos que darle un espacio amplio para poderlas nosotros mover y esto es muy fácil de cortar porque simplemente la tomamos, hacemos lineamiento en las dos partes y pasamos tijera. Entonces este proceso yo lo voy a hacer de esta manera, bueno aquí ya doble la tela, ahora voy a pasar la tijera, entonces paso la tijera donde tomé la medida de 2 metros con 30. Aquí nos tenemos que organizar para poder trabajar en la mesa que tenemos, aquí yo voy cortando hasta llegar al otro bolso. Aquí ya tenemos el corte de 2 metros con 30, voy a quitar estos alfileres que coloqué para soporte de las telas para el corte. Entonces tenemos ya el corte que vamos a trabajar y recuerden que la tela viene de 1.40, entonces tenemos de 2.80, vamos a trabajar para la ventana de 1.50 y aprovechamos ese ancho para que nos quede abierta, entonces la doblamos a la mitad y la partimos. Obviamente tenemos que igualar y colocar alfileres para que no se vaya a cortar o a perder la guía y nos quede bien derechito el corte. Cada vez que estemos trabajando en mesas pequeñas pues también la podemos hacer en otras partes como en mesones para que nos quede más espacio. Pero nunca es imposible sacar un proyecto, aquí vamos con paciencia y seguimos cortando. De esta manera ya vamos a llegar. Y ahí vemos que nos quedan las dos partes iguales, aquí se nos movió pero ya teníamos bien nuestra cortina, quito los alfileres. Así de fácil ustedes trabajan una cortina sencilla con botones. Y bien aquí tenemos ya las dos partes para trabajarlas. Ahora antes de esto, de pasar a la máquina vamos a sacar lo que es los colgantes. Entonces voy a doblar y trabajaré con otro pedazo de tela. Ahora pasamos al otro pedazo de tela porque vamos a sacar lo que es la solapa o los agarres que viene la parte de arriba de la cortina. Ya les voy a enseñar cuál es la parte que, para que ustedes tengan presente, qué es lo que les quiero mostrar. Esto es lo que les quiero mostrar, esto es lo que vamos a realizar. Estas solapas que yo les nombro y esta es la parte de los 10 centímetros que nosotros vamos a dejar para el tubo. ¿Qué es el tubo? El tubo es la solapa de los 25 centímetros con los 15 centímetros de ancho que va doble, se le hace la figura. Y es lo que se va a colocar en esta parte, los 10 centímetros, para que el tubo pueda entrar la medida que quieran. Pero hay veces que nosotros queremos hacerle otra figura, le podemos pasar aquí para que el tubo quede aquí, en la parte más abajito y quede un diseño diferente. También vamos a utilizar para hacerle estos anillos, argollitas, para recoger las cortinas de los lados. Eso es lo que yo les quiero mostrar a ustedes para que me entiendan. En este paso que voy a hacer el corte de estas solapas que vamos a sacar para cada panel, 8 serían 16 más 2 más, con la misma medida de 25 centímetros por 15 de ancho, que lo vamos a transformar de esta forma para realizar en esta misma cortina. Aprovecho el borde del corte que hice que quedó bien derechito, coloco unos alfileres porque coloco tela doble, vuelvo y doblo, mido con el metro 25 centímetros, voy marcando 25 centímetros, tengan en cuenta siempre que las telas estén bien puestas y que coordinen todo para poder cortar. Si no, ustedes tienen que arreglar para que queden bien derechitas. 25 centímetros, vamos pasando, bueno me voy a retroceder porque esa es la guía que yo voy a tener para el corte y debe quedar, como siempre les he dicho, bien derecha la línea. La manualidad es que son de lencería, son de bastante paciencia, ustedes a veces se corren, a veces, mejor dicho, se presentan diversidades en cualquier proceso, hay que tener mucha paciencia y tiempo, porque si no tienen tiempo y paciencia, créanme que no van a sacar nada. Entonces hay que meterle un poquito de paciencia. Ahora voy a pasar tijeras, aquí coloqué alfileres para soportar más, entonces ahora voy a pasar la tijera por donde hice las líneas de guía. Y aquí voy a cortar, entonces vamos a sumar a los 2 metros con 30 centímetros, vamos a sumar 25 centímetros de más para las solapas, en este caso del diseño de la cortina que estoy elaborando. Ahora vamos a sacar el ancho de cada solapa que viene de 15 centímetros, ustedes ahí van mirando, si la quieren un poco más gruesa o más delgada, pues ustedes miran, eso sí, ya va al gusto de ustedes y las que ustedes quieran colocar. Yo aquí retiré porque tengo que arreglar las terminaciones para no desperdiciar tijeras. Vuelvo y coloco los alfileres. En este paso que les estoy enseñando para hacer las solapas o los colgantes y las agarraderas de la cortina, necesitaremos para esta medida que les estamos entregando el día de hoy, 18 solapas, lo cual también tenemos que tener 18 botones. El ancho de la tela mide 2,80, en este caso esa tela de yacal de cortina mide 2,80 y vamos a aprovechar el ancho porque nos van a salir precisas, o sea que no vamos a desperdiciar la tela. Medimos de 15 centímetros, en este 15 centímetros, de 15 centímetros todo. Si necesitan más apoyo en la parte de abajo es necesario de 15 centímetros y esta aquí nos queda como va doble, entonces no desperdiciamos, igual aquí en esta parte. Y hacemos el mismo proceso, 15 centímetros. Si necesitamos apoyo en la mitad también utilizaremos tiza para marcar o así como otras talleristas también trabajan con el lapicero invisible que se marca y después de un tiempo, de unos segundos se borra. Bueno, entonces estos también los pueden utilizar si ustedes quieren y si no, pues no se compliquen, pueden utilizar un lápiz, pueden utilizar lo que ustedes tengan en casa, porque la idea es no gastar, sino hacer y con lo que tengamos a la mano. Bueno, ahí entonces vamos a cortar. Bien, miramos, tenemos cuatro telas, cuatro, dos, tres, cuatro, seis, entonces ya sabemos que nos salen 18 pedazos. Entonces, mientras tanto nos vamos a unos cortes institucionales. El mensaje para todos los socorranos frente a la batalla del COVID es muy importante que cada uno lo tenga en cuenta. Primero, el distanciamiento adecuado entre cada uno de nosotros. El lavado constante de las manos, así protegiendo de todo microorganismo que se pueda estar en nuestras pieles. Y el uso permanente del tapabocas. No estarlo sacando de la vía aérea, no ponerlo en la barbilla, sino siempre protegiendo nuestra vía aérea, tanto bucal como de la parte nasal. Y así el éxito va a ser de nosotros. Ya hemos cortado fuera de cámaras mientras estuvieron mirando los anuncios institucionales las 18 partes de cortes que de 25 por 15 centímetros. Ahora pasamos aquí a la máquina, obviamente vamos a cambiarle los colores de los hilos para que las cortinas nos queden perfectas. Y vamos a mirar lo que es el revés y el derecho. Entonces vamos a colocar el derecho hacia adentro y vamos a hacer todas estas costuras de esta manera. Tomamos una costura más o menos de 3.5 de costura plana recta, que es la misma, y pasamos de esta manera. Vamos a hacer las 18 de esta manera. Podemos hacerlas todas continuas para que no nos quite tiempo una por una, pero siempre debemos darnos cuenta el derecho y el revés de la tela. De esta manera siempre y marcamos todas las 18. Aquí ustedes se van dando cuenta, es una costura plana. Si ustedes tienen una máquina familiar pueden colocar el número 3, que no es tan largo ni tan corta la costura y pueden trabajarla perfectamente. Hay veces que ustedes están trabajando en la máquina y piensan que la máquina está dañada por motivo de que la aguja puede ser que no sea la adecuada o esté mal del largo de costura. Entonces todo eso también juega en el cambio de las telas y las texturas de las telas. Si son muy lisas hay que trabajar otra puntada, otra aguja, tengan en cuenta siempre eso. Si son telas gruesas, otra costura, otra aguja, de pronto van a necesitar. Esas son las diferencias que a veces nosotros pasamos en experiencias cuando somos personas que nos gustan estas manualidades. Y así sucesivamente vamos a pasar las 18. Así nos quedaron las 18 partes. Hay que sacar otro cuadrito de estos también que viene de 25 centímetros por 15. Vamos a doblar a la mitad y cortamos. Ya les digo para que es este pedacito que casi lo paso por alto. Esto es para colocar los botones. Entonces es el ojal de los botones. Voy a arreglar para quitarle la parte del borde de la tela que viene marcadita. No me gusta trabajar eso porque queda muy voluminosa. La quitamos y nos queda así. Ahora tomamos el derecho. Esto es para hacer unos cordones para colocar o hacer el ojal del amarre para nuestro botón. Eso es del amarre. Entonces aprovechamos ya que estamos aquí. Doblamos de esta manera. Ustedes tienen allá de pronto las personas que están mirando el programa y que han hecho cortinas. Si las personas tienen ya su bosquejo o su forma de trabajar, pues es interesante porque cada quien trabaja como quiere y como les gusta en el proceso del diseño. Entonces esto es también para un refuerzo. De pronto ustedes otra manera de poder trabajar. Y para las personas que también quieren aprender para hacer sus cortinas en la casa. Entonces así, estas ya las tenemos listas. Ahora vamos a tomar. Aquí podemos pasar la plancha de una vez o cuando ya la tengamos terminadita podemos pasar la plancha. Entonces vamos a tomar estas dos. De las 18 tomamos dos que son para los amarros de las cortinas. Esto vamos a colocar, abrirla la costura que hay aquí. Recuerden que el derecho está adentro. Doblamos a la mitad. Cogemos el amarre. Incluimos la argollita en la parte de adentro. Dejamos una parte afuera por motivo de que si cosemos muy a ras, obviamente se va a deshilachar la tela y se nos va a reír y no podemos trabajar o cerrar la cortina porque se suelta. Entonces estos son detallitos importantes que nosotros podemos trabajar. No necesitamos fileteadora. Entonces como son dos amarres, vamos a trabajar los dos amarres. Entonces siempre lleven la misma forma de colocarlas para que queden iguales. Entonces nuevamente abrimos, dejamos la costura en el centro, colocamos el ojal, yo le digo ojal y vamos y pegamos. En la máquina, pues tenemos que dejar un poquito el hilo de la aguja largo, sino al coser se nos va a desenebrar. Nuevamente doblo a la mitad. Tiene que estar siempre en la mitad para que la costura quede escondida. Y pasamos. Cortamos un pedacito. Ahora vamos a voltear. Voltear, si ustedes tienen su forma de voltear, diferente, con mucho cuidado, con mucha paciencia. Volteamos, arreglamos. Voy a hacer el otro proceso con la otra. ¿Qué es esto? Este es el amarre. Voy a pasar un poquito costura acá porque le hice muy fuerte el inicio y se me descosió. Bueno, aquí vamos a hacer el mismo proceso. Recuerden que nosotros estamos por YouTube. Si ustedes no alcanzan a tomar todo el paso a paso, bien, entonces lo pueden mirar en el canal de Paso Televisión, programas. Allá están todos los programas. Ahí entran o le dan clic a Imagine y Crea y ahí ven todos los programas que quieran. Esto es a veces fastidioso en la parte de las entraditas. Entonces cortamos esos flequillos que es normal de la tela. Ahora doblamos aproximadamente un centímetro y dejamos la costura abajo y cosemos de esta manera. Y pasamos la máquina. Volvemos y hacemos lo mismo con la otra. Doblamos, metemos flequillos. Miramos siempre que las medidas nos queden perfectas para los dos amarres o agarraderas de la cortina. Listo, así. Cortamos hilitos. Y los botones los vamos a pegar en esta parte, lo cual va de esta manera. Así como les entregué en el diseño de la cortina de color naranja. Es idéntica. Esto es el proceso. Ahora, más adelante, vamos a pegar los botones. Seguimos con las 16 que nos restan para las olapas. En este proceso también nosotros tenemos que ayudarnos y esta es la parte más interesante del diseño de la cortina. No vamos a planchar, estamos por el revés. Vamos a dejar la vena en el centro y a todas les vamos a medir 5 centímetros de abajo hacia arriba y marcamos. Yo acostumbro a marcar toda, me aseguro que esté en el centro y yo misma hago la puntada, o sea, hago este proceso. La punta de esta solapa. Entonces, inicio, remato, bajo de esta manera, no hasta el fondo porque obviamente nos queda el borde y se nos va a desislachar. Y ya teniendo esta medida en el centro, subimos hasta esta parte. Ese es el secreto que ustedes o nosotras, más que todo, que hacemos esto, manejamos para que nos quede bien esta parte. Después de ese proceso vamos a cortar lo que nos sobra unos 3 milímetros después de costura. Así vamos a hacer con todas. Entonces, volteamos con mucho cuidado, utilizaremos el palo pincho o lo que ustedes tengan allá para sacar puntas con mucho cuidado. Miren de esta manera, porque después de esto va para el proceso de planchado. Y ahí les muestro. Ahí quedó bien bonita todas las puntas, el ancho. Y ahora, después de que tengamos todo el proceso de las otras 15 que nos resta, con esta incluyendo 16, pasamos al proceso de planchado. Amigos y amigas, ya hicimos costura de las 16 solapas que tenemos que colocarle a las cortinas. Entonces, volteamos y ahora estamos en el proceso del planchado. Tener en cuenta siempre la punta y que nos quede bien derechita y pasamos plancha. En este proceso no necesitamos simplemente es aplanar o bajar un poquito el volumen de la costura. Tenemos que hacer el proceso a todas. Mientras que cambiamos una, podemos colocar la otra, arreglamos y vamos pasando de esta forma. Y aprovechamos y de una vez le pasamos plancha a estas partecitas, que es el soporte de las cortinas, cuando uno las va a recoger, que son interesantes. Se pueden colocar en la cortina o se pueden dejar sueltas. Estas normalmente se dejan sueltas y aquí la del botón también lo vamos a hacer para que quede más plana la costura. Bueno, aquí ya tenemos estas, falta colocarle botón. Ahora con estas solapas nuevamente vamos a pasar a la máquina, pero antes necesariamente es importante hacerle lo que es la costura a los bordes y el recogido, lo que es el dobladillo y la parte de arriba donde van a ir soportadas las solapas. Entonces vamos nuevamente a la máquina para hacer el dobladillo a las telas. Aquí tenemos los dos paneles de la cortina que estamos realizando. Ahora vamos a mirar los laterales o el largo de la cortina para hacerle el dobladillo de los extremos. Entonces aquí ya lo tengo, entonces voy a recogerlo de esta manera y doblo nuevamente. Si ustedes quieren filetear, pues yo no acostumbro a hacerlo. Normalmente lo hago así y le dejo más o menos un centímetro o centímetro y medio de bordes y voy bajando. Cuando se va haciendo esta pestaña no vayan a jalar la tela porque se les va a quedar deforme y esto va a ser notorio. Cuando se da uno cuenta que el corte está mal en los laterales, cuando la tela se arruga en los laterales. Entonces eso es ya un aviso que hay mal corte de tela. Y ahí van bajando ustedes totalmente de esta manera. Pueden colocar una costura más larga porque ya es... Y así vamos haciendo en todos los lados. Centímetro, centímetro y medio. Me gusta dejarlo más ancho que angosto por motivo de que como no va a haber fileteado, entonces no se van a deslachar las cortinas cuando se echan a la lavadora y quedan nuevas nuevamente. No se van a desenebrar y quedan mejor dicho. Se pueden lavar en la lavadora o como ustedes quieran y no se va a desbaratar. Normalmente siempre aquí en las puntas sobra un pedacito. Ese proceso lo vamos a hacer al otro lado. Simplemente es voltear, dejamos la parte del derecho en la parte de abajo porque la costura va en la parte del revés. Entonces hacemos el mismo proceso. Estos son laterales. Ya ahorita les enseño cómo van la parte de arriba donde van las solapas de los 10 centímetros y cómo van la parte de abajo del ruedo que son de 20 centímetros. Si a veces esos flequillos se salen no importa. Entonces con mucho cuidado pasamos los dedos y arreglamos, metemos esas hebras hacia adentro y pasamos costura. Bueno, en este caso yo estoy haciéndolas así, pero existen unas paticas que se pueden colocar fácilmente y ella hace este proceso que estamos trabajando. que es la pata del dobladillo. Yo en este caso no lo estoy trabajando, pero se puede trabajar más fácil porque ella misma va recogiendo o va enroscando la tela en la pata y ella hace este proceso recogido. Así sucesivamente, si no quieren cortar, entran los flequillos hacia la parte interna de la costura que es así y pasan costura. Así de fácil, con paciencia, se puede trabajar. Y aquí ya cortamos el pedacito que a veces queda. Ahora, vamos a, de una vez, hacer en la parte de arriba. En la parte de arriba es donde van las solapas para los botones. Entonces colocamos 10 centímetros. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues las que de pronto no tienen la experiencia de manejar los 10 centímetros, esto pueden hacerle en la mesa, extenderla, tomarle 10 centímetros o 9 centímetros, 11 centímetros, lo que ustedes quieran. Yo le voy a colocar 10 centímetros. Porque de los 10 centímetros se me convierten en 9 o 8 centímetros, como yo quiera, para esconder y hacer costura. Pero a medida que yo voy pasando, o sea, yo me voy a tomar 2 centímetros, lo cual me quedarían de 10, 8 centímetros. Y pongo costura y ahí voy bajando totalmente, dándome de cuenta los 2 centímetros que voy a incluir hacia adentro. Y con el metro coloco los 8 centímetros para estar segura de la costura. Entonces así voy trabajando, voy mirando la costura de adentro, 2 centímetros y 8 centímetros afuera. Y de esta manera vamos a trabajar los 2 paneles con el mismo proceso. 2 centímetros y bajo 8 centímetros. Entonces los 10 se convierten 2 centímetros para adentro. ¿Por qué tanto? Porque no fileteamos y no es necesario para que no se nos vaya a soltar o a despegar las costuras. O deshilachar y pasamos, medimos 8 y pasamos. Así sucesivamente hasta terminar. De esta manera, marcamos de una vez lo que es la parte de arriba de la cortina. Vamos bajando más. Tenemos en cuenta los 2 centímetros. Y pasamos la costura. Y aquí ya vamos a llegar a la final de nuestra costura. 2 centímetros y pasamos. Y aquí, mira, quedó igual. Teniendo en cuenta de no jalar tanto la tela de arriba, nos tiene que quedar igual con los cortes. Y aquí ya pasamos. Para mi gusto, yo volteo y cierro esta parte. Dentro los flequillos y cierro esta parte para que me quede bien sellada la cortina. Arreglo, arreglo y paso costura. Quito, siempre me ayudo con un blicker para quitar esas punticas de los hilos. Y voy a este inicio, hago el mismo proceso sin olvidarme y cierro esa costura. Arreglo, arreglo, arreglo bordes y paso. Así nos queda la parte de arriba. Donde van a ir los hojales. Ahora voy a hacer la parte de abajo, que son los 20 centímetros. Entonces, de la misma cortina. Entonces, 20 centímetros. Ustedes si quieren colocarle 20, si quieren colocarle 10, 8. Recuerden que tienen que medir el largo del alto del tubo hasta donde ustedes quieran llegar. Entonces, tomamos 2 centímetros para incluir y vamos y medimos unos 20 centímetros. Que es, aquí van 14, incluimos más. Acá van 16. Sin dejar perder los 2 centímetros. Donde vamos a esconder para la costura. Y aquí ya están los 20. Entonces, ¿qué hago yo? Pues soporto de una vez con la costura para dejar la aguja abajo y poder arreglar los 2 centímetros que van hacia adentro. Y voy midiendo 20 centímetros, que es lo que yo quise colocarle. Y lo que más me gusta, porque cuando las telas son de cortinas, ese dobladillo es necesario de 20, 15 centímetros. Pero es lo mínimo para que les quede perfecto cuando caiga la cortina, no les queda levantada y queda bien bonita en el terminado. A veces uno encuentra en el mercado cortinas que tienen ruedos de 4, 5, 3, 2, normalmente es un comercio pues que las elaboran así. Pero cuando ya sean para nuestras casas, pues trabajemos lo que ya sabemos. Y así sucesivamente vamos a pasarla por todo hasta ir 2 centímetros y 20 centímetros. 2 centímetros, ella misma nos va dando como la guía, porque ya después de que llevan un procesito de costura, ella misma como que se va acomodando o acogiendo a lo que uno está realizando. Entonces 2 centímetros y 20 centímetros. Así vamos a trabajar los dos paneles con las mismas medidas sin perder nada, porque si no hacemos el mismo proceso, obviamente la respuesta de este trabajo es simplemente que nos va a quedar una más alta que la otra. Después de pasarle ya la margen o el dobladillo, vamos a cerrar con costura en esta parte y también en el inicio. Si ustedes quieren o planchar y cerrar, pero yo acostumbro simplemente hacer esta para que no quede abierto, que a veces quedan abiertos y se ve feo. Bueno, aquí rematamos y vamos a colocar lo que es ya los paneles, que ya los tenemos listos. Vamos a tomar lo que ya son las argollitas para colocarle los paneles y los botones. Para cada panel vamos a utilizar 8, entonces 2, 4, 6 y 8. Cuando nosotros tenemos un corte de esta tela, de esta manera que se deshilacha, pues simplemente yo en el proceso mío le paso la máquina de esta manera para que recojan las telas de esta forma, así a plana un poquito. También podemos hacer un recogido, pero en este caso pues la verdad no es para mí interesante hacer ese recogido. Cortamos, vamos y separamos. Esto es para que nos dé más seguridad. Y esto lo podemos quitar con las tijeras fácilmente, sellamos así de fácil para no asustarnos que se vaya a deshilachar o que está abierto, que cómo quitamos, que entre más quitamos flequillo más nos sale. Pues este es un tip que les enseño para que ustedes trabajen y se dejen de preocuparse por estos flequillos que a veces es molesto también cuando nosotros estamos trabajando y no sabemos. Normalmente yo le paso el bliquer rápidamente para sellar puntas. Pueden pasar fileteadora, pero esto no es necesario, esto no se va a deshilachar. Ahora, esto queda escondido, pero sí molesta a veces ver esto. Listo. Entonces así hacemos todas las 16 y cada panel tiene 8. Ahora voy a tomar, voy a dejar esto en un ladito de la máquina para yo ir tomando y cojo el panel. Bueno, entonces aquí el panel, yo más o menos ya tenía la medida, traen 7 centímetros porque era de 15, queda de 7, al doblar a la mitad y cortarla. Normalmente esto viene de 1.40, ustedes cómo van a hacer, entonces van a multiplicar 7 centímetros por las 8 partes, nos dan 42 y le restamos los 42 a 1.40, que es lo que mide un panel, y de los 1.40, ya dividido y quitamos esa medida. Vamos a dividir después el espacio restante, que no es de esto, por 7, no por 8 y no por 7, porque iniciamos y terminamos desde la punta. Y esa es la separación. Normalmente para este proceso llevamos un espacio de una a la otra entre 11 y medio a 12 y medio. Hay veces que si ustedes cortan esto un poquito más, las pueden colocar de 13 o de 14. Ahí varían el tamaño que ustedes quieran. Entonces vamos a colocarla. ¿Cómo se coloca? Tomamos la parte derecha de la tela de la cortina, aquí ya está la parte del revés, mire la costura, mire la costura, dejamos la parte derecha hacia adelante y colocamos la parte de atrás de la solapa, porque ambas están de la derecha, y colocamos de esta manera. Iniciamos desde el borde. Si ustedes quieren el borde o quieren después de costura, haya el gusto de ustedes, yo inicio desde el borde. Y normal. Y si hacemos como ya tenemos y estamos seguras que todas tienen la misma medida, no podemos preocuparnos de tanta cosa, de ponernos con el metro y medir, para que no nos quede mal. Entonces pasamos costura de esta manera, dejamos aproximadamente unos 10, 12 centímetros, 11 centímetros, esto varía. Esto es para la onda. Y pasamos nuevamente a la otra. Y así sucesivamente. Continuamos. Y hacemos el mismo proceso. De esta manera. Todas deben que quedar de igual tamaño. Si en el primer proceso les quedó mal, pues cogen el aparatico para desenebrar y lo hacen con mucho cuidado, que no vayan a cortar la tela, porque esta tela sí es muy esquiva. Si no se coloca bien la tela, se corta bien la tela, ella misma se le abre huequitos. Bueno. Entonces aquí ya llegamos al inicio también. Y pasamos la máquina, hacemos remate. Ahora, voltea, llegamos al mismo inicio. Vamos a quitar hilos, quitamos hilitos, arreglamos máquina con hilo. Y aquí vamos a bajar. En mi caso, yo dejo 2 a 3 centímetros. Ya llevo la medida en la mente. Y voy a colocar esta manera. Costura así. Solamente una simulación como para colocarle el botón en la parte de abajo. Levanto la pata de la máquina y nuevamente hago el otro proceso. La medida de 2 centímetros a 3 centímetros. Yo le estoy colocando 3 centímetros. Y nuevamente hago la puntada. Pueden colocar la continua encima de la otra costura. Este es mi proceso. Y ustedes pueden hacer el gusto, el diseño y la forma de trabajar. Esto es una base que les muestro para que ustedes tengan pues una idea. Las personas que no saben o las personas que pronto no tenían la cantidad de tela que van a utilizar para comprar para una cortina, que es muy común. Las cortinas son decorativas. sirven para muchas cosas. Y esta es una forma que les enseño para que ustedes puedan hacer sus cortinas o saber cuánta cantidad de tela deben comprar para las cortinas. Recuerden que si ustedes tienen alguna duda si de pronto aún todavía necesitan un poquito más de conocimiento acerca de esta cortina que es cortina con botones pueden llamarme al 321 713-9838 con gusto les estaré dando la respuesta a las inquietudes o escribir en YouTube la pregunta y con gusto yo se las estoy respondiendo. Después quitamos los hilos de esta manera que quedan en la parte de arriba obviamente en la parte de abajo también van a quedar entonces simplemente ¿qué es? voltear y también quitar los hilos esos hilos tienen que quitar bien al ras en la parte donde pasaron ustedes lo que es la costura trabajar con los hilos que corresponden a cada color de tela porque eso también se va a ver la estética o la presentación en cuanto a la elaboración y así nos quedó este panel ahora nos falta colocarle los botones y ese es el proceso que vamos a hacer bueno ya hicimos todo lo que es la costura bueno ya hicimos solo y ahora ya ya hicimos todo lo que es de costura los dos panels ahora tomamos el botón los diseños que ustedes quieran el color que ustedes crean que les coordine con su cortina y el tamaño juega depende del ancho de la solapa de los botones hay que mirar el botón porque si vamos a colocar un botón pequeñito pues no va a tener gracia la cortina y como es espesa y gruesa y ancha entonces es importante entonces colocamos de esta manera incrustamos la aguja bajamos yo tomo ocho hebras entonces para que rinda el tiempo y quede bien soportada total ese botón es decoración entonces simplemente es pasarla y en la parte de atrás hacerle un nudito sencillo ahí y después pasamos por medio de los botones de la tela y el botón y hacemos una argollita de remate para que no se vea el nudo atrás hacemos una para allá y volteamos y hacemos otra obviamente que el botón quede bien soportado y así vamos a colocar todos los botones con ese proceso aquí ya las tenemos puestos todos y también tenemos las de las agarraderas de las cada panel de la cortina que esto va a quedar de esta manera así así queda una y así queda la otra esto es para cuando uno quiere recoger la cortina entonces esto es lo que uno utiliza para recoger la cortina y así nos queda nuestra cortina ya terminadita entonces simplemente es doblarla voy a tomarla y ahorita ya la ponemos y miramos en fotografía aquí tomamos los 20 centímetros de margen o de dobladillo aquí los 10 centímetros que se convierten en 8 colocamos las solapas ahora la vamos a doblar simplemente es doblarla así vamos a la mitad doblamos a la mitad y todo tiene que quedar bien porque fue cortada con las mismas medidas entonces así tenemos un panel y ya vamos a tomar el otro amigos y amigas así nos ha quedado la terminación de nuestras cortinas para una ventana de 1.50 con el largo de 2 metros estos son los dos paneles que nos queda para la cortina de 1 de la ventana de 1.50 y estos son los amarres para cuando se van a recoger esas cortinas y así de fácil podemos trabajar y hacer y hemos recibido correspondencia en la oficina de paso televisión de 2 televidentes chiquiticos que nos mandaron estos hermosos mensajes que ustedes están viendo en pantalla porque a ellos les encanta también participar en el programa Imagine y Crea y han aprendido demasiado y de agradecimiento han participado los amigos son como unas buenas gafas a veces los necesitas para ver las cosas más claras José Francisco Castillo Ovalle el amor es como una flor la amistad es como el árbol que la cobija María Guadalupe Castillo Ovalle amigos y amigas gracias por ustedes estar pendientes y por creer el programa Imagine y Crea un programa de manualidades que cada ocho días estamos dispuestas a entregarles a ustedes un proyecto nuevo y gracias por esas felicitaciones por esos mensajes nos vemos en el próximo programa hasta pronto y que Dios los bendiga nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo Gracias.